En Lima Metropolitana, los niños que corren el riesgo de no recibir una educación de calidad se aproxima a un poco más de 445.000 estudiantes. Los docentes se enfrentan a una realidad muy heterogénea dentro del aula y tienen que pensar cómo lograr que todos los estudiantes aprendan, aun cuando estén a niveles muy distintos. El Banco Mundial está trabajando activamente para mejorar la educación y en colaboración con la Dirección Regional de Lima, decidimos capacitar a los docentes en el uso de la inteligencia artificial porque la IA tiene el potencial de transformar la educación. Microsoft X-Sistify Copile Chat se ha destinado a más de 390 escuelas en Lima Metropolitana, a más de 482 docentes para mejorar los aprendizajes en el aula. Copile Chat me ayuda a elaborar actividades personalizadas para mis niños neurodivergentes, sin ser mi especialidad, de tal forma que ellos ahora se sienten integrados, lo que antes no pasaba. Eso es para mí fenomenal. Yo estoy feliz. La inteligencia artificial me generaba temor. Mi opinión es que era una competencia para los docentes y no me creía con la suficiente capacidad de poder manejar este tipo de herramientas. Pero a través de esta formación que hemos tenido, Copile Chat me está haciendo sentir una docente empoderada. Me propone estrategias muy creativas y personalizadas para cada uno de ellos. Por ende, los estudiantes van mejorando su aprendizaje. Eso me hace sentir satisfecha. Ahora puedo darle más a mis estudiantes. ¡Suscríbete al canal!